Uy, ya viene por las Américas mi sandwish Marco Vamos Amorito Yo no te empujo a Marika de la cara Llegó, llegó el sandwish Higo Correa Marika, ¿están ahí? No era el sandwish, eran los vecinos que estoy gritando muchas groserías Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Jajajajajajajajajajajajajajaj Jeajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja ¿O que, y donde ent Vie de Hijo de Puta Sandwich? Eran los vecinos todos, todo estresados del vez Yo me estoy ا살izi con mis mis amigos y me ilio reg... Yo me irio Es que muchos groserías No sé modtatás De regañar